¿Pero esta mujer fue cómplice en el rapto de Simón? ¿O ya se te olvidó? ¿Cómo puedes ser tan ciego? ¡Fuera de ti! ¡Ya me cansaste! ¡Mándate a cambiar! ¡Fuera, dije! Yo no sé dónde está Pedro. ¿Solamente le arrendé el taller? Sí, pero por favor, piense. Yo tengo que encontrar a Pedro. Es debido a muerte. Piense un poco dónde lo puedo ubicar. Lo que pasa es que yo no me quiero meter en problemas. No, sí. Le prometo que no se va a meter en ningún problema. Pedro me dejó un número de teléfono. Él me dijo que era solamente para emergencias. Y por favor, no le diga que yo se lo di. No, se lo prometo. ¿Cómo está mi paciente? Mal. Me quiero ir de acá. Ángela, acabas de salir de un coma, ¿ok? Esta vez vamos a hacer las cosas con calma y bien hechas. ¿Te parece? No puedo estar tranquila sabiendo que Julia está suelta, Max. Que va a ir a ver a Simón y que yo no estoy con él. Bueno, va a tener que confiar en Emilio y en Beatriz que lo están cuidando. Emilio sacó la demanda de Julia. Por eso ya está libre. No puedo confiar en él. Max, por favor. Contratemos una enfermera. Arrendemos equipo. Me da lo mismo. Te juro que yo hago lo que sea necesario. Pero si yo sigo acá en la clínica, me voy a morir de angustia. Yo necesito que me ayudes, ¿ya? Por favor. Mi tía era mi única esperanza, Marco. No. Pero no te desaliente. Vamos a encontrar otra forma. Oye, don Gerardo. Don Gerardo me delató. Sí, pero yo no creo que don Gerardo haya estado metido en lo del robo de Simón. Él es una buena persona. Mira, vino a hablar conmigo ayer. Le dijo que no fue Teresa la que nos había traicionado. Yo lo vi súper mal. Estaba súper afectado. Yo creo que si tú hablas con él y lo convence de que diga la verdad, de que se la juegue por la verdad, yo creo que él lo va a hacer. ¿Pero qué está haciendo? La estoy trasladando. No. No, tú no puedes hacer eso. Tú no vas a venir a dar mi orden. Yo soy la directora de la clínica, ¿ok? Vamos, por favor. Espera. ¿Podemos conversar dos minutos en privado? No, no, no. Lo siento, pero eso no es posible. Max, por favor, hago lo que tú quieras. Por favor, ayúdame. Es que yo no estoy dispuesto a arriesgarme, Ángela. ¿Sabes todo lo que sufrimos viéndote ahí postrada en esa cama? Sigo postrada en esta cama. Parezco una inválida. Me siento una mierda, por favor. Yo no puedo estar tranquila sabiendo que Julia está suelta. Yo necesito irme a mi casa y que Emilio no esté ahí. Yo no puedo estar tranquila sabiendo que ella va a ir a buscar a Simón, por favor. Ya, ya. Max, ayúdame. Por el cariño que nos tenemos, por nuestra amistad. Por favor, ya. Necesito de tu ayuda. Está bien. Ok, te dejo que te vayas a tu casa. Gracias. Pero con una condición. No puedes llevarte, Amelia. Yo no puedo perderla de vista. Puede ser muy peligroso. Ay, por favor, si no sabes ni dónde está parada. ¿Qué peligro puede significar eso para ti? Esa mujer trató de matarme. No puedes ser tan insensible. Además, ya conseguiste todo lo que quieres. No veo por qué me tengas que seguir tratando mal. Yo no lo merezco. Mira, asumir la dirección de esta clínica en este ambiente lleno de policía y custodios, por favor, es bastante complicado. No quiero escándalos. No va a haber ningún escándalo. Ah, que no. Fernanda fue a mi consulta a decirme que si algo le ha pasado a su mamá, toda la culpa iba a ser mía. Ay, no le va a pasar nada, te lo prometo. No, está bien. Está bien. Si tú quieres que ella se quede acá, está bien. Pero tengo una condición. Saca a los policías. ¿Yo no puedo hacer eso? Claro que puedes hacer eso. Es tan fácil como que quite la denuncia contra ella. Hazlo y asunto arreglado. ¿Qué estás haciendo aquí? Necesito hablar con usted, don Gerardo. Por favor. ¿Cómo supiste que estaba en mi casa? ¿Me estás siguiendo? No. No, yo solo fui al café y pregunté por usted. Me dijeron que estaba acá. No se preocupe que yo no le voy a hacer nada malo. Solo necesito que usted me escuche. Se lo suplico. Pase. Siento como raro el brazo. Me quedo más flaco, ¿no encuentro? Bueno, siempre es así cuando no hay movimiento. Como que el músculo se adelgaza. Pero te vas a recuperar. Sí. Me imagino que quieres volver al café. No. No. No voy a volver al café. Prefiero hacer cualquier pega que volver a trabajar con don Gerardo. Te entiendo. Pero no va a ser tan fácil encontrar trabajo. Bueno, me voy a ir a encontrar. Me la puedo arreglar solo perfectamente. Algo va a salir. Don Gerardo, yo sé que usted es un buen hombre. Que tiene un buen corazón. Pero eso no tiene nada que ver. Usted lo sabía, ¿verdad? ¿De qué estás hablando? Usted sabía que habían robado a Simón. Pero yo estoy segura que usted no tenía nada que ver en eso. Eso no es verdad. Simón es hijo de Ángela. Eso es mentira. Usted sabe que es mentira. Por eso usted me quiso ayudar. Por eso me dio trabajo. Y por eso me defendió de la señora Beatriz. Por favor, dígame la verdad. Se lo suplico. Sí, es verdad. Yo lo sabía. Pero no puedo hacer nada por ti. Yo sé que es la peor injusticia del mundo, pero... No puedo ayudarte. No puedo hacer nada en contra de mi hija. ¿Usted cree que es justo que yo tenga que perder a mi hijo? No. ¿Cree que es justo que su hija sea feliz a costa mía? No. Pero no puedo ayudarte. No puedo hacer nada. Tú, Gerardo, por favor. Mi vida entera cambió desde el día que me enteré. Desde entonces todo es un... Es un asco. Yo lo único que necesito es un testimonio. Para que el juez reabra el caso y puedan investigar. Por favor. Yo no voy a hacer nada en contra de mi hija. Está bien. ¿Qué está haciendo? Pase encienda, por favor. ¿Me estabas grabando? No, por favor, pase encienda. No hagas nada, por favor. Por favor, déjame, Julia. Y ahora, por favor, ándate. Pregunté a qué hora iban a trasladar a mi mamá. Y me dijeron que la directora de la clínica dio orden de que no se la llevaran. Tu mamá ya no corre peligro, así que no es necesario el traslado. ¿Cómo? Beatriz retiró la denuncia contra tu mamá. De hecho, ya no hay policía ni custodia fuera de su pieza. Bueno, eso no quiere decir que mi mamá no corra peligro. Beatriz no va a hacer nada. No le conviene arriesgarse. Además, a tu mamá le quedan pocos días en esta clínica. Yo creo que pronto le vamos a dar el alta. Ahora, si tú insistes en querer trasladarla, yo te puedo dar mi aprobación, pero tenemos que hablar con Max. Pero te cuento que todos los gastos los vas a tener que pagar tú. Yo de verdad no quiero que le pase nada. No me conviene. Así que no te preocupes, la voy a tener súper vigilada. ¿Ok? Pero recuerde que si algo le pasa a mi mamá, va a ser su responsabilidad. ¿Sean todos bienvenidos? Sí, bueno, bienvenidos a nuestra academia de baile. De baile. Sí. Bueno, no academia oficialmente, pero lo que más importa aquí es el espíritu y aquí tenemos de sobra. Sí. Bueno, ya estamos casi listos. Ahí hay un camarín, se pueden cambiar, dejar sus cosas allí y en diez minutos estamos. ¿Ya? Ya. Hacemos lo más. Ya, sí, adelante. Luis, espantoso. Ay, que estás hablando, Luis. Estás súper bien. Sí. Sí. La resulta. Sí, obvio le va a resultar. Aparte piensa, es la primera clase y vino caleta de gente. Sí. 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 Ay, qué bueno. Disculpen, ¿el baño? Eh, no. ¿Aquí? Y yo entiendo que todo esto con Julia la puso peor. Por eso... Ay, por eso quiero que vivamos en paz y por eso retiré la demanda. ¿Qué pretende? Ya te lo dije. Vivir tranquila. Además, ya no hay de qué preocuparse. Julia nunca nos va a poder quitar a Simón. Así es que tengamos una tregua. Ya no hay de qué preocuparse. ¿Podemos hablar? Claro, pasa. Es sobre Ángela. Le estoy dando el alta para seguir su recuperación en la casa. ¿Por qué tan rápido se acaba de salir del coma? Porque ella me lo pidió. Quiere estar con su hijo. Así es que le voy a poner una enfermera para que la asista y yo voy a estar pendiente todo el tiempo. No te entiendo, Max. Quiere estar en su casa, Emilio. Y para eso... Tú te tienes que ir. Ella quiere que te vayas y que la dejes tranquila. ¿Me estás echando de mi casa? No te lo tomes así. Ángela está débil, está desilusionada. Y necesita descansar. Necesita sentirse segura. Y tú en este momento representas todo lo contrario. Solo te pido que lo pienses. Eso, sientan la música, el ritmo, muy bien. Ok, derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Eso, a ver. Ajá, aquí, aquí estás. Vamos, atrás, derecha, izquierda. Derecha, izquierda. Es súper fácil, súper fácil. Ahora las palmitas. Esa es la misma. Recuerden el ritmo. Ya el ritmo. Acá. El otro lado. Y acá. Eso. Tú naciste el 22 de diciembre, mamá. Eres capricornio. ¿Sí? Sí, estás de cumpleaños cerca de la Navidad. Qué bonito. Oye, ¿y tu papá? ¿Qué pasa con mi papá? Vivo con él, estamos juntos, está muerto, ¿qué? No. Está vivo, pero no tenemos relación con él. Tú me criaste sola. Ah, o sea, soy mamá soltera. Sí. Soy enfermera. No, te habría encantado. De hecho, yo creo que por eso estudié esto. ¿Eres enfermera? Técnico en enfermería, mamá. Oye, ¿por qué esa niña Julia dijo que si yo declaraba iba a ser menor mi pena? No sé, yo creo que es una manera de decir, pero mira, Julia está pasando por un momento muy complicado y no vale la pena hablar de eso ahora. Sabes que cuando la vi, sentí una cosa tan rara acá, sentí como una angustia, una pena muy grande. ¿Tú sabes por qué me pasó eso con ella? No. Vengo a hablar contigo. Quiero proponerte un trato. No estoy para propuestas. No es lo que te imaginas. Ayer, cuando conversamos, me quedé pensando, es lo difícil que debe ser para ti todo esto. No te puedes imaginar cuánto. Por eso mismo, vengo a proponerte ser tu administradora. ¿Quiero hacerme cargo del café? Amelia. ¿Sí? ¿Me echas una florcita? Gracias. Pero no entiendo a usted, yo no lo conozco. ¿Me estás diciendo la desconocida? Estoy arrepentido, Amelia. Este es el peor error que cometí en mi vida. ¿Puede retirarse, por favor? Yo a usted no lo conozco. Quiero ver a mi hija. Oye, Amelia, fue por miedo, ¿entendés? Cuando yo supe que tú estabas acá, yo sentí que era un castigo por haberme comportado como un imbécil contigo. Yo sé que tú no querías hacer nada de mí, pero yo necesito, necesito que tú me perdones. Por favor. Yo la amo, ¿entendés? No puedo ir sin usted. No, 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 por favor, no se me acerque. No, yo a usted no lo conozco. Por favor, váyase de acá. ¡Enfermera! ¿Y qué sabes tú de administración? Bueno, hace muchos años yo tuve un pequeño restaurante que no le iba nada de mal. Bueno, pero de todas maneras no tengo presupuesto para eso. La verdad es que el negocio no ha andado muy bien. Pero si yo no te voy a cobrar. ¿Y entonces para qué quieres trabajar en mi café? Porque me sirve para estar cerca de Marco. Bueno, y de paso, te ayudo un poco a ti. No es bueno que te sientas tan abrumado por todo lo que te está pasando. ¿Qué tal si te invito a desayunar y lo conversamos con más calma? Hola. Hola. ¿Puedo pasar? Sí, pasa. Siéntate. ¿Y cómo está la tía? Igual. Lo siento, debe ser muy difícil para ti. Julia, yo te vine a ver por algo muy particular. Dime. Necesito que sepas que... quiero testificar. Estoy dispuesta a decir todo lo que sé sobre el robo de Simón. Puedo no roncar por las mañanas. Puedo trabajar de sol a sol. Y es que por tu amor volví a nacer. Tú fuiste la respiración. Y era tan grande la ilusión. Pero si te vas, ¿qué voy a hacer? Planchar de nuevo el corazón. Se pone triste esta canción. Quiero casarme contigo, quedarme a tu lado, ser el bendecido con tu amor. Por eso yo quiero dejar mi pasado, que venga contigo, morirme en tus brazos, dulce amor. ¿Tú crees que sirva? ¿Crees que el juez lo tome en cuenta? Gracias, Fernanda. Pero, ¿tú estás segura de hacer esto? Sí. Es lo que mi mamá quería. Además, es demasiado injusto que tú no estés con tu hijo. ¿Servirá? Déjame preguntárselo al abogado. Bueno, cualquier cosa me llama. Yo ahora tengo que ir a la clínica. Ya. Ojalá que mi mamá haya amanecido mejor. Ojalá. Gracias, Fernanda. Chao. Chao. Suerte. Ya, ponerita. Quédese tranquila. No le estoy haciendo nada. ¡No! ¡No se me acerque! ¡No! ¡Enfermera! 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 ¿Verdad no lo reconoce? ¿Y qué pasó con nuestro amor? ¿Con los proyectos que teníamos juntos? ¿Con la vacación? Por favor, saque a este hombre de mi pieza. Yo a él no lo conozco. Por favor. Tranquila. Señor, por favor, le voy a pedir que se retire. Oiga, ella es mi mujer. Nosotros vivimos juntos. No me puede pedir usted que me vaya. Por favor, salga y afuera le explico. Por favor. Tranquila. Oye, Nerita. Yo sé que me estáis castigando, pero... A lo mejor tenés la razón. Si yo estoy aquí, ¿por qué te amo, Nerita? Ya. Tienes que tener confianza. Mira, todo está saliendo bien. Las cosas van a cambiar, estoy seguro. Ay, es que tengo miedo igual, Marco. Tengo miedo porque no sé si el abogado va a querer seguir con esto. Además, no sé... No sé si me va a cobrar. No tengo plata. Pero vamos por parte. Necesitaba una prueba y ya la tienes. Andrés, hola, adelante. Con eso. Hola. Marco. Soy amigo de Julia. Andrés Maturana, mucho gusto. Gracias por venir, Andrés. Tengo una noticia muy importante a quedarte. Parece que son buenas. Buenísimas. Hay una persona que quiere testificar a mi favor. ¿Quién es? Fernanda Salgado. Es la hija de mi tía Amelia. Mi prima. ¿Qué es lo que sabe? Ella sabe todo sobre el robo. Mi tía Amelia se lo contó. ¿Qué pasa? ¿No sirve ese testimonio? No lo sé. Lo que sí sé es que el testimonio de Amelia para un juez es mucho más importante que el de su hija. Pero igual se puede hacer algo. Por supuesto que podemos. Ahora, lo que no quiero es que pongas todas tus esperanzas en esto. Porque es muy difícil. Sobre todo después de lo que hiciste. Pero lo vamos a intentar. ¿Ok? Aunque no prometo absolutamente nada. Feñita. A ver, a ver. Te adivinaste a aparecer. ¿Cómo no me iba a aparecerme? Yo tu mamí la amo. A ver, no me vendáis la pomada. ¿Sabís que yo no te creo nada? Si te llamé fue porque el doctor pensó que podía hacerlo mejor. ¿La viste? Sí, sí la vi. ¿Y te reconoció? No, nada de nada. Tranquila, igual. Bueno, yo a ustedes les quiero ayudar. No me voy a mover de aquí. Hasta que se recupere tu mamá. Yo pensé que te iba a reconocer. Bueno, piano, piano, ten por tiempo. Esperemos que mi vida no quieras de esto, Marta. Me reconozca, vos. Yo me quiero hacer cargo de ella. No te hagáis la buena persona. Yo te conozco. Bueno, cago no cree lo que quiere creer. Te prometo. Te juro. Que yo no me voy a mover de aquí. Hasta que tu mami esté bien. ¿Cómo está mi mamá? ¿Alguna novedad? No, la verdad es que sigue igual. Pero la voy a dar de alta. Lo mejor que esté en su casa. Eso la va a ayudar mucho más. Buenos días. ¿Cómo estás? Señoritas. Un momento de atención, por favor. Quiero informarles que a partir de este momento la nueva administradora del café será Teresa, quien ustedes ya conocen. Y, bueno, yo por supuesto voy a venir de vez en cuando, pero la responsabilidad de las decisiones la va a tener ella. Así que espero de parte de ustedes el máximo de colaboración y apoyo. ¿Sí? Claro. ¿Vamos a contar con eso? Claro. Qué bien. Bueno, yo espero que nos llevemos muy bien y que entre todos colaboremos por este lindo café. Sí, sí. Qué bien. Pero mi mamá está súper perdida. ¿Cómo la voy a poder ayudar así? Bueno, ella tiene que incorporarse de a poco en su vida y estar acá en la clínica no la ayuda mucho en ese proceso. Mejor que esté en su casa, con sus cosas, que vaya recuperando cierta rutina. Pero puede ser peligroso eso. No, si se toman las medidas apropiadas. Ella va a estar un poco desorientada. Entonces es importante tener de parte de ustedes apoyo y contención. No es bueno que esté sola en este proceso, ¿ok? Vamos a hacer controles semanales, si es necesario, más de una vez a la semana y me pueden llamar a mi celular cuando quieran, ¿ok? Muchas gracias, doctor. No se preocupe, quedan súper buenas manos. Qué bueno. Permiso. Gracias. No te subes por el chorro, ¿ah? A ti nadie te ha invitado. Yo a mi mamá la voy a cuidar sola. No necesito tu ayuda. Buenas noches. Buenas noches. Buenos días. Me ahorré esperar. Te tuve que tomar desayuno solo. Ah, disculpe, Manuel, es que me quedé estudiando por una prueba súper pelúa que tengo de matemáticas. Siéntate para que te despeje un poco. Y tomas el test de estar calentito todavía. Gracias. ¿Qué hora es? Da lo mismo qué hora es. Estas no son horas normales para andar en pijama. ¿Horas normales? Mira, Camilo, esta es una casa decente. ¿Me entiendes? Esta no es una pensión. Aquí todo el mundo se levanta temprano. Así que te vas a levantar entre ocho y ocho y media. Te duchás, te encoloniás y después preparás todo lo que tienes que preparar. Sí, disculpe, Manuel, es que de verdad va a estar muy difícil la prueba de biología. ¿Puede biología? ¿No era matemática la cuestión? Eso, eso, es matemática. Oye, Camilo, cuidado, ¿ah? ¿Qué te crees? ¿Por qué soy viejo? ¿Me vas a grabar para la palanca? Ubícate, pues, Camilo. Disculpe. Disculpe. Bueno, y este no te lo sacabas nunca. Es tu virgencita de Guadalupe. Qué linda. De verdad. ¿Me veo en rica? Sí, mamá. Mire, el tremendo vehículo que me pasaron para allá en la palanca. Ah, pero yo no me voy a subir a esa cuestión. Yo no soy una anciana. Ay, mamá, son políticas de seguridad. Por un freno. Ya. Mi dama, ¿me ayudo? Ya. Gracias. Adiante, por favor. Gracias. Yo la acomodo. ¿Está bien? Póngale, bueno. Eh, Pedra. Yo ya te dije que no necesito tu ayuda. Puedo sola. ¿Tenís tiempo? ¿Cómo era que voy a estarla sola? Oye, señor. Ya, po. Quiero ayudarla. Fernanda, ven. Oye, deja que nos ayude, ¿ya? Sí. Mira. Él igual se ha portado bien, ¿cachai? Me trajo flores incluso. Además, míralo, por favor. Te enfermo es flaco. Yo creo que te vayan a comer. Bueno, pero es un hombre grande que se sabe cuidar solo, ¿no? Él tiene que buscar dónde vivir. Shh, cállate. ¿Cómo que no tiene casa? Bueno, pero ese no es problema nuestro. Pero a ver, agradece que es un gallo preocupado. De esos gallos no abundan. Disculpa. Pedro es tu nombre, ¿no? Sí. Bueno, Fernanda y yo hemos decidido que te puedes ir a vivir con nosotros. ¡Escuevo! Permesa. Señor. Señor. Venga. ¡Fuego! ¡Maravilloso! ¡Vamos, Lerita! ¡Vamos, Lerita! ¿Administradora? Lo que pasa es que Gerardo está muy cansado, así que yo estoy a cargo. Pero ¿cómo va a estar usted a cargo del café si usted no conoce el negocio? Administrar un café no es cosa de otro mundo. Oiga, entonces tengo que presentarle la renuncia a usted, ¿va, don Gerardo? ¿Pero para qué vas a renunciar? Si ahora Gerardo no va a estar aquí, tú puedes seguir trabajando como siempre. ¿Y trabajar para usted? Ay, no es para mí, es conmigo. Yo sé que tú fuiste administrador y tú me puedes ser de mucha ayuda. No sé, es raro. Porque yo soy su hijo. Ay, tú eres mi hijo, ¿y qué? Yo te voy a tratar como a todos. Y ojo, ¿ah? Que tengo puestas muchas expectativas en ti. Hola, mi niño, ¿cómo les fue? Bien, fuimos. Fuimos a un cumpleaños. Ah, eh, Carmencita, por favor, lléveselo a bañarse porque está mojado entero. Vamos, Simón. Nos vemos ahora, mi amor. ¿Podemos hablar? Bueno, mientras no me griten ni me insulten. No, ese no es mi estilo. Se trata de Ángela. Hoy vuelve a la casa. Sí, lo sé. La verdad, no estoy muy de acuerdo. Pero como a nadie importa lo que yo piense. Mira, yo sé que esta es tu casa y que nadie puede decidir ni meterse en lo que pasa aquí. Pero a pesar de eso, la verdad es que pienso que lo más prudente es que tú te vayas. Primero me dices que yo no puedo tomar decisiones en mi casa o que nadie puede tomar decisiones en mi casa. Y después me estás echando. No, no. Yo no te estoy echando, Emilio. Yo solo dije lo que pienso. Ángela está muy débil todavía. Pero insiste en venirse para acá. Y, bueno, entre ustedes dos estamos muy mal. ¿Sí? Sí. ¿Y entonces para qué seguir peleando? ¿Con qué objetivo? Mira, yo lo único que quiero es que las cosas estén lo mejor posible. Quiero cuidar a mi nieto, estabilizarme. Y nada más que eso, a nadie le sirve seguir con esta guerra. ¿Qué pasa? ¿No te gusta tu casa? ¿Y esta cuestión es la peluquería? Sí, y tu casa también. Pero qué pena, somos pobres. Ay, mamá, así pobres, pobres no. Tenemos lo que necesitamos para vivir. Oiga, no se desanime, por negrita. ¿Le gustan las ampliaciones? Podríamos tirarnos para arriba con un segundo piso. ¿Qué le parece? No me siento bien, gorda. ¿Sabes qué? Me quiero ir a la pieza. ¿Tú prepárame una manzana rallada con miel? Ven, yo te muestro tu pieza. Sí, no se preocupe, descansen. Yo se la llevo más ratito. ¿Qué le parece, Isabel? ¿Hola? ¿Qué necesita, Isabel? Ay, veo que estamos precisos y concisos. Ah, perdona, quizás no es la manera de referirse a la nueva directora de esta clínica. Eh, ¿qué hago? Debería pedir disculpas. Me encanta que me trate de usted, pero ¿sabes qué? Todavía sigo haciendo Isabel para ti. ¿Algo más? ¿Vas a ir a mi celebración? No, no creo. Tengo cosas que hacer hoy día. Pero, Max, tú eres parte importante de esta clínica y... No sé, todo el mundo sabe que estuvimos casados por casi diez años. Va a ser un poco raro que no esté ahí, ¿no? Tú y yo estamos separados, Isabel. No creo que a nadie le parezca raro que yo no esté. Max, se lo estoy pidiendo yo, por favor. Tú sabes lo importante que para mí este cargo, ¿no? Y me gustaría que estuviera ahí compartiendo conmigo esta alegría. Ya, se quedó dormida. Yo creo que los calmantes la van a tener así un par de días. ¿Cómo que se quedó dormida? ¿Se va a poner negra hasta usted una hora? Oh, la lecera. Explícame entonces qué fue lo que pasó. Ah, bien buena. El que se echó a la fuga ahora quiere explicaciones. Ya, pues, Fernanda. Si yo no me fugué, ¿cómo se te ocurre? Córtala. Lo que pasa es que yo me quería ir con tu mami, pero... Todo se complicó a las finales. No seas chanta, por favor. Oye, Fernanda. Yo estoy preocupado por tu mami. ¿Por algo estoy aquí? Ahora, si la tengo que cuidar, ¿me tenés que explicar qué fue lo que pasó? ¿Por qué está así? Fue Beatriz. Mira, no sé. Supongo que... Ella la dejó así porque mi mamá quería confesar. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Le pegó, acaso? No sé, aunque ahora es muy difícil saberlo. Mi mamá fue a la casa de don Emilio. Me imagino que ahí se encontraron. Y Beatriz dijo que mi mamá la quería matar. ¿Para la vieja de mierda? Por eso. Por eso tengo que cuidarla mucho. O sea, me imagino que para la señora Beatriz es un sueño que mi mamá haya perdido la memoria. Mira, Fernanda, no te preocupes. Yo te prometo que la señora Beatriz nos le va a tocar un pelo a tu mamá. Como que me llamo Pedro Castillo. Te lo prometo, te lo juro. Quiero que de ahora en adelante el café tenga un sello, una particularidad. Algo que nos diferencie de todos los cafés que existen en la ciudad. Perdón, chiquillos, el café está cerrado. Buenas tardes. Nosotros veníamos a una audición. Sí. ¿Audición? Sí, sí, aquí es. Bienvenidos, chiquillos. Oye, si quieren pueden pasar a cambiarse de ropa ahí al fondo. Ya. Y después vienen para acá porque aquí mismo hacen la audición. Ok, muchas gracias. Ya. A ver. ¿Nos puede explicar de qué se trata esta audición? Bueno, este es un café con piernas. Ya, pues entonces, piernas vamos a mostrar, pero de hombres y mujeres. Sí. Se acabó el machismo en este lugar. Y ese va a ser el sello que nos va a diferenciar de todos los demás cafés. Vamos a hacer el primer café con piernas para hombres y mujeres. Eso es. Y ahora un poquito más de lechito. Algo espeso. ¿Y se puede saber qué estás haciendo? ¿Qué qué de naranja? El favorito de Ángela. ¿Y tú crees que la situación está como para estar haciendo queque? Mi situación está perfecta para hacer queques. Esto de vacaciones. Ah, qué bien. Mientras yo me lo paso todo el día en la clínica con Ángela haciendo los trámites para su traslado, tú preparas queque de naranja. Exacto. ¿Y a tu café le va tan bien que te puedes tomar vacaciones? Sí. Dejé a Teresa a cargo. Ay, pero tú no aprendes nunca. ¿Cómo puedes confiar todavía en esa estúpida después de lo que nos hizo? Primero, no vuelvas a tratarla así. Y segundo, si tienes razón, en realidad yo no aprendo. No sé cómo todavía soy capaz de soportarte después de todo el daño que me has hecho. No seas desubicado. Estamos hablando de cosas completamente distintas. No son tan distintas. Y ¿sabes qué más? Me cansé, me aburrí de esto. No pienso seguir el jueguito del matrimonio unido que lucha por su hija. ¿Sabes qué? No quiero hacerlo. No me gusta. Y no quiero saber nada más de ti. Eres tan débil. ¿Y tú? Eres tan amarga. Ok, estamos casi listos. Tranquilo. Listo. Cuando quieras. Bueno, mi nombre es Fernanda Salgado. Hija de Amelia Rojas. La mujer que robó el hijo de Julia del hospital el día que nació. Bueno, mi mamá vendió ese niño a la señora Beatriz Larraín. Ella en ese tiempo era clienta de mi mamá. ¿Tú dispones de documentos que respalden toda esta información? Eh... no sé, tendría que buscar. Bien, continúa. Mi mamá estaba dispuesta a confesar todo. pero tuvo un accidente. Ella ya ya no daba más de la culpa. Ni siquiera podía dormir. Julia, yo de verdad espero que algún día puedas perdonar a mi mamá. estamos listos. Gracias, Fernanda. gracias. ¿Usted está segura que esto es una buena idea? Pero claro, esta alternativa nos va a abrir las puertas al mundo femenino. ¿Qué? A tu mami ya no le gusta nada. No le gusta lo que lo quería. Le gusta la casa. Al parecer yo tampoco le gusto. ¡Eso! ¡Arriba las manitos! ¡Con sabrosura! ¿Qué está pasando acá? ¿Qué? ¿Qué está pasando acá? Qué bueno que vengas a ver a Ángela. ¿Le va a ser bien una visita? La verdad es que no vengo a ver a Ángela. Te vengo a ver a ti. Es más, te vengo a buscar. Allá vaya. Veo que los interrumpí. Ay, qué pena. Qué pena. Estaban aquí tan tranquilitos. De Pedrito sí que te acuerdas. Yo no voy a permitir que juegues conmigo. A ver, no lo voy a permitir que le hablas a la mente. Y yo no les voy a permitir que se ríen de mí. Nadie se está riendo de usted, señora. Que pase lo que pase se sabrá toda la verdad. ¿Qué mierda estáis pensando, amiga? ¿Qué? Hay un ave, pero... ¿Qué? Un ave. E, Esaser.